¡Muchas felicidades! Y los recibimos con amor, con cariño, como hermanos bolivianos. Siéntanse como en su casa, los queremos mucho, apoyémonos para que hagamos reactivación juntos, para que este país viva mejor. Que Dios los bendiga y vamos a dar por inaugurado este nuevo año, esta nueva versión de la Feria Productiva de las Salacitas, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. ¡Muchas gracias! Este atractivo que ya se ha hecho parte de la cultura también, de parte de los cruceños que recibimos también, otro tipo de cultura del interior y es para divertirse, para pasarla bien, para atraer a los niños. Les invito al pueblo de Santa Cruz que está empezando la Feria de las Salacitas, hoy día es la inauguración y espero que vengan a visitarlos.